¡Gracias por ver el video! Acuden a mi mente muchos recuerdos, nuestro ingreso, los días de cursada, los exámenes, todas las enseñanzas que nos brindaron los profesores y docentes, que alentaron con sus palabras y su ejemplo nuestra voluntad de seguir adelante. Finaliza un ciclo de formación académica, que nos ha dejado no solo saberes, sino valores éticos, inculcados por nuestros docentes. Comienza una etapa en la que deberemos asumir responsabilidades y tomar decisiones, que habrán de definirnos como profesionales y nos mostrarán cómo somos verdaderamente como personas. Nuestra sociedad requiere profesionales. Asumamos el compromiso de alcanzar nuestras metas y brindar nuestra capacidad e idoneidad, nuestra verdadera vocación de servicio y conducta, manteniendo los ideales que nos han sido impulcados a lo largo de nuestro aprendizaje. Es mi deseo, compartido por todos los graduados, agradecer a esta alta casa de estudios, nuestra querida Universidad de Morón, la que a través de sus autoridades y docentes, nos guió en el camino de la formación profesional y nos brindó los instrumentos para el razonamiento y aprendizaje intelectual y humano. Recorriendo un sendero, donde frecuentemente nos cruzaremos con nuestros ex profesores, ahora colegas, a quienes en esta oportunidad queremos hacerles llegar nuestro profundo agradecimiento y respeto por ser los pilares fundamentales en nuestra formación académica y sobre todo ética. Agradecer también a nuestros seres queridos, quienes nos brindaron su apoyo, comprensión y cariño y se convirtieron en una compañía más que valiosa a lo largo de nuestra carrera universitaria. Su ayuda fue indispensable para que hoy estemos aquí. Ellos sienten como propio nuestro logro. Egresados, debemos ahora afrontar nuevos compromisos, actuar con honestidad, dignidad, capacidad y conocimiento, comprometernos con nuestra profesión y sostener con voluntad nuestros ideales en defensa del bien común. Y no nos olvidemos que el proceso de aprendizaje no termina hoy. Hoy será el comienzo de los nuevos conocimientos que iremos incorporando, porque de eso se trata, nunca dejar de aprender. La universidad despide hoy a nuevos profesionales, pero sepan las autoridades que formaron además personas de bien, seres críticos a través del diálogo y el intercambio de ideas. Que nuestra sociedad hoy se sienta orgullosa de nuestro quehacer diario y llevemos adelante con orgullo esta vocación humanitaria de hacer el bien, buscar la verdad y defender con justicia la vida. Que Dios nos acompañe por siempre. Muchas gracias y felicitaciones, graduados. Acto seguido, se dirigirá a los presentes el señor rector de la Universidad de Morón. Habla el doctor Héctor Norberto Fortolimán. Estoy como la presidenta, tomándonos un micrófono. La verdad que se los ven maravillosos. Tienen cara buenito y todo. Y se los dije, entra, este es el verdadero examen. Primero les quiero pedir disculpas porque voy a hablar de esto, nos salimos de lo que es el ritual de esta ceremonia, porque acá tendría que estar hablando de lecanos, pero está en un susto preoperatorio. Por lo tanto, le pido disculpas y en nombre de él voy a hablarle a ustedes principalmente. Pero como ellos son limitados, me voy a referir primero a ellos. Si ustedes están acá, tienen que valorar todo lo que esta gente, sus allegados, sus seres queridos, han hecho por ustedes. Estas personas que están acá es porque los aprecian mucho. Y si bien ustedes van a ser los futuros embajadores de esta universidad, van a ser los representantes de ellos. Y a ellos no les pueden pagar. Esta es la ceremonia de colación de grado. Ceremonia significa rituales, significa procedimientos, significa situaciones pautadas por las que tenemos que pasar. Situaciones que nos llevan al planteamiento final, donde se finaliza una etapa de vueltras vidas que es el juramento. Colación es entregar un mérito, colación es entregar un grado. Colación viene de los viejos sacerdotes que entregaban al próximo sacerdote que les sucedía una distinción. ¿Y qué hacemos en una colación? En esta colación estamos celebrando que ustedes alcanzaron un grado. Pero también estamos conmemorando, es decir, trayendo a nuestra memoria todos los pasos que se fueron sucediendo paulatinamente y escarronadamente en la carrera que ustedes han elegido. Y esta carrera que han elegido no es ni más ni menos que una carrera de obstáculos para consolidar la vocación. Y acá nos tenemos próximos a brindarnos a ellos a los cuales representan un juramento y en la universidad un investigador. El privilegio de tenerlos como graduados, como colegas. Este significado es un acto muy importante para la universidad porque además de culminar los sueños de ustedes, también culminan los sueños de los profesores, de las autoridades, de sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus esposas, sus esposos, sus novios y sus compañeros. Van a empezar a recordar a partir de ahora, van a empezar a plantear ¿qué voy a hacer ahora? Ya tengo un grado. Pero este grado, esta especie de interreino que van a tener entre hoy y el ejercicio profesional, van a empezar a extrañar a la universidad. Por eso nosotros cuando a alguien le damos la inscripción de haber conseguido un grado, no lo llamamos egresado, lo llamamos graduado. Porque si bien han culminado una etapa en su formación, no tienen que alejarse de la universidad. Nunca para nosotros egresa. Yo me acuerdo, si se os permite interrumpir esto, porque esto para mí es muy emocionante. Desde hace cuarenta años yo murí acá. Y mis padres, estaban acá. Y fue muy importante. Así como es importante para ustedes. Gracias. Gracias. Así que, lo único que espero es toda la suerte del mundo para ustedes y que el juramento que haga les nazca del corazón, no de la cabeza. El mundo es un desafío. Ustedes tienen que luchar para que ese signo de la Universidad de Colón siga el jefe. Por la libertad y la justicia. Muchas gracias. Gracias.